Y hoy se celebra el Día Mundial de la Visión. Hay jornada de puertas abiertas en muchos centros. Los profesionales quieren recordar, especialmente en esta ocasión, que las cataratas son la primera causa de ceguera reversible en Canarias. Recomiendan, por tanto, ir al quirófano desde que la enfermedad se diagnostique. Primero interviene el láser para encargarse de la cirugía más delicada. El sistema reconoce el ojo como una huella dactilar y determina el lugar preciso para colocar la lente. Después entra en juego la mano del cirujano que aspira al cristalino dañado y concluye la intervención. Y todo ello en un quirófano inteligente, pero el procedimiento empieza con las primeras pruebas en la consulta. La información que nos proporciona ese equipo se traslada a todo el equipamiento quirúrgico de tal manera que la cirugía es una cirugía muy personalizada y muy guiada en función de los datos que hemos hecho previos. Tenemos más precisión y seguridad quirúrgica, puesto que lo estamos realizando con un equipo que evita bisturí, que evita muchas de las complicaciones que habitualmente pueden ocurrir. Tres de cada diez problemas visuales están causados por cataratas que no se operan. Esta patología es la principal causa de ceguera reversible en Canarias y cada vez aparece más pronto. Tenemos una impresión de que se están desarrollando las cataratas en edades más jóvenes y quizás en eso en nuestra zona pueda tener especial relevancia porque se cree relacionado con la radiación ultravioleta del sol. Molestias con la luz, cambios en la percepción de los colores o cambios en la graduación pueden ser síntomas de cataratas. Los oftalmólogos recomiendan al menos una revisión al año.